...madre, estuviera insepulto... El público recibió con una ovación el montaje que protagonizan Marta Etura... ...en el papel de Antígona y Antonio Gil en el de Creonte. Fue la primera de las 16 representaciones que se verán en el festival. Por cierto que en el montaje participa también Blanca Portillo... ...que dejará la dirección del Festival de Mérida al final de esta edición. Hermana de mi misma sangre. ¡Gracias!